Cuando mi país dejé, a mí mismo pregunté ¿Qué es lo que podía contar de todo lo que hay allá? Esa línea de pregunta de mi tierra y de mi hogar Ya sé lo que contesta, dos colores bastarán Rojos son los campos de la tarde de Rojoe Rojas son las flores y también el amanecer Playas amarillas y también los rayos del sol Amarillo y rojo son los colores de mi país En esa tierra nací donde hay vida y hay color Esperándome allí están mis raíces y mi hogar Cansado estoy de vagar por estos mundos de Dios Pronto voy a regresar para nunca más marchar Rojos son los campos de la tarde de Rojoe Rojas son las flores y también el amanecer Playas amarillas y también los rayos del sol Amarillo y rojo son los colores de mi país Amarillo y rojo de mi país Amarillo y rojo son los colores de mi país Gracias por ver el video.